¡Oh, vamos tú! ¿No tienes ganas de salir a jugar? ¡Cállate! ¡Déjame solo! ¡Guau! Me quedo inclaro que no sabes nada de niños. ¿Y qué empiezas a hacer, anciana? ¡Apártate, novato! ¡Mira! ¡Y aprende! ¿Qué sucede, mi niño? ¡Solo quisiera pasar más tiempo con mis padres! ¡Ay, lo siento, mi niño! Tal vez tu padre no esté aquí, pero tu hada madrina jamás te dejará solo. ¡Ah, cómo! ¡Es solo un niño!